Bienvenidos a We Are SEAT, él es Ricardo Puña, mi nombre es Ariana y ambos somos Cupra Master en SEAT Vallejo en la Ciudad de México. Y tú puedes ser el siguiente en estrenar un SEAT ATK FR. Como lo viste en la hojita, tiene un precio de $6.47.900 al día de hoy y hasta el 31 de diciembre, que es prácticamente el domingo, pero el domingo no lo elaboramos. Así es, tenemos unidades disponibles, exactamente dos en color blanco, puedes hacer la tuya, contáctenos para iniciar el proceso directamente con nosotros. Si estás buscando alguna otra unidad, es necesario que inicies el proceso porque no hay unidades ya disponibles. Así es, solamente en un departamento de nuevos, dos unidades como bien lo mencionó Ari, y considero algo importante, si tú te esperas el lunes, primero de enero, todos los productos sin excepción, todos, van a tener un alza del 1.5% mínimo. Entonces, considera en media si realmente quieres esperarte y llevarte un ataque con el 1.5. No digo que no lo valga, todo producto que sea de mi cupra es muy bueno, pero puedes aprovechar que todavía tiene el precio. ¿Cómo lo logras? Contactándonos, facturando obviamente tu vehículo antes del día 31. Es importante tener el pedido, prácticamente desde 5 mil apártalo, autorizamos tu crédito y con eso ya después le pedimos el resto de 25 para ponerte facturar. Si no hay factura, no podemos respetarte el precio ni las promociones del mes de diciembre. Pero bueno, que esto no te deprima, como bien te lo dije, todo producto lo vale sin excepción. Y así de esa forma entonces en la lista de supera, lo cual tú buscas un Ibiza o tu Ateca, que digo, llévate el blanco, el blanco se ve muy bonito, muy elegante. Conforme, entonces ya lo tenemos, haz tu pedido y esperamos enero. Vamos a tener una nueva situación para el mes de inero. Así que ya sabes, si te interesa estrenar tu próximo SEAT o Cupra, contáctanos. Así es. Y bueno ya, nos despedimos porque hace muchísimo frío y nos vemos en el siguiente video. Te voy a SEAT. ¡Gracias!